que ahora va a ser serpenteando a lo largo, siguiendo el flujo natural que tiene la validación de Conagua, estaría siendo este mismo año, al igual que este estudio de diseño, y muy probablemente pueda arrancar con las economías logradas en Conagua, hay que hacer unas gestiones que iríamos haciendo para que se dedique el recurso de Conagua, las economías obtenidas en las obras de reconstrucción, puedan utilizarse en la construcción de este canal de estiaje, que es, lo digo una vez más, la columna vertebral del aprovechamiento de las canchas del río.